Hoy los diabos rojos arribaron a la ciudad de Toluca alrededor del mediodía en un vuelo charter donde llegaron con una ventaja de 4-1 ante el equipo de Santos en los cuartos de final y hoy el equipo Hernán Cristante se dividió en dos donde los jugadores que vieron mayor minutos en los vuelos consecutivos ante el equipo de Santos trabajaron la parte regenerativa por el otro lado los jugadores tuvieron tantos minutos como el caso de Ciña, Jesús Méndez, también Fernando Uribe y Carlos Esquivel trabajaron la parte regenerativa pero también una práctica muy ligera de cuestión táctica Sí, me siento contento por ahí, la semana pasada hablaban de que Rubens regresaba yo sabía que no estaba jugando en mi posición, al final de cuentas ahorita ya me están dejando jugar donde me gusta donde me siento cómodo, creo que ayer lo hice bien y esperar seguir aportando y seguir sumando Sabíamos que era una persona que nos iba a ayudar mucho, un jugador que nos iba a acoplarse bien al equipo en lo personal me siento muy contento de tenerlo a un lado, es el que me queda más cerca es una persona que siempre quiere el balón, que trata de ir al frente, él, Kike, que también regresó entonces es algo importante que haya regresado con un gol y que ahora esté encontrándose en la fase donde más lo necesitamos Sí, obviamente ya la liguilla se juega de otra forma, el equipo, todos los que jugaron salieron muy bien hicieron un excelente trabajo, un excelente esfuerzo y todo se vio reflejado en el marcador creo que solamente hubo un equipo en la cancha y eso hay que seguir trabajando día a día para que el equipo siga mejor Sí, influyeron, hicieron un gran partido los dos después de muchos partidos inactivos creo que hacen un gran esfuerzo Kike y Zambuesa, ayudan mucho al equipo Kike hizo un partido muy bueno, se reencontró con el gol y felicitarlos, felicitarlos por todo lo que esperaron y llegaron en buen momento A los jugadores escaratas se les preguntó si tenían contemplado que se iban a conseguir o regresar con una ventaja de tres goles ante el equipo de Santos, donde su última victoria en territorio del norte fue en apertura 2004 No, pero sabíamos que si hacíamos un buen partido podíamos regresar con una ventaja afortunadamente es una ventaja amplia que tenemos que capitalizar acá Con el esfuerzo de todos los compañeros, como te digo hicieron un gran esfuerzo, corrieron mucho creo que ya al final los goles estaban muy abiertos, pero los aprovechamos eso es lo importante de estos partidos, cuando la tienes hay que meterla para poder tener el marcador a favor Prácticamente el Deportivo Toluca tiene un pie adentro en las semifinales de Balompié Mexicano pero aún así los jugadores no se confían, pues sabe que un lugar donde no han conseguido unos buenos resultados es precisamente en el estadio Nemesio Díez Es importante, sabíamos que teníamos que ir a buscar el partido allá sabiendo también de que en casa no hemos tenido los resultados esperados entonces creo que hicimos un partido inteligente, un partido completo se nos da una buena ventaja y ahora tenemos bien en claro no venirnos a confiar acá en nuestra casa Sí exactamente, Toluca tenemos una ventaja amplia y no podemos dejarla escapar obvio que el rival importa, obvio que el rival cuenta y que va a venir a hacer un buen partido tiene jugadores importantes, pero yo creo que sí, nosotros no tenemos que desaprovechar una ventaja así Creo que no hay exceso de confianza, sabemos de la capacidad de Santos, sabemos que es un equipo bueno aquí en casa hay que trabajar, no hay que dejar que ellos vengan a ganar hay que hacer un partido totalmente diferente, rescatando todo lo bueno que hicimos y en casa cerrar filas y pasar a semifinales Por último, el Deportivo Toluca entrenará mañana a puertas cerradas y donde solamente dará una conferencia de defensa del portero Alfredo Talavera previo a su compromiso del sábado por la noche ante el equipo de Santos Reportando desde Metepec, Estado de México, para nuestro Mundo de Deportes, Fernando Reyes